50 reglas de oro para vivir una buena vida Primero, nunca saludes de mano a nadie sin antes ponerte de pie Segundo, en una negociación nunca hagas la primera oferta Tercero, si te confía en un secreto, guárdalo Cuarto, si te prestan un auto, regrésalo con el tanque lleno Quinto, haz las cosas con pasión o no las hagas Sexto, cuando saludes de mano, hazlo firme y mirando a los ojos a la persona a quien le estás apretando esa mano Séptimo, vive la experiencia de hacer un viaje solo Octavo, nunca rechaces una pastilla de menta, las razones son muy obvias Noveno, acepta consejos si quieres llegar a viejo Décimo, acércate a comer con la persona nueva de la escuela o de la oficina Décimo primero, cuando le escribas a alguien y estás enojado, termina, léelo, bórralo y escribe un nuevo mensaje Décimo segundo, en la mesa no hables de trabajo, de política y tampoco de religión Décimo tercero, escribe tus metas, trabaja en ellas Décimo cuarto, defiende tu punto de vista, pero sé tolerante y respetuoso con el ajeno Décimo quinto, llama y visita a tus familiares Décimo sexto, nunca te arrepientas de nada, aprende de todo Décimo séptimo, el honor y la lealtad deben estar presentes en tu personalidad Décimo octavo, no le prestes dinero a quien sabes que no te pagará Décimo noveno, cree en algo Décimo, vigésimo, tiende tu cama a levantarte todas las mañanas sin excepción Décimo primero, canta en la ducha Décimo segundo, cuida una planta o un jardín Décimo tercero, observa el cielo cada vez que puedas Décimo cuarto, descubre tus habilidades y explótalas Décimo quinto, ama tu trabajo o déjalo Décimo sexto, pide ayuda cuando la necesites Décimo séptimo, enséñale un valor a alguien, de preferencia a un pequeño Décimo octavo, valora y agradece a quien te tiende la mano Décimo noveno, sea amable fundamentalmente con tus vecinos Décimo, hazle el día más alegre a alguien Te alegrará a ti también Décimo primero, compite contigo mismo Décimo segundo, regálate algo mínimo por lo menos una vez al año Décimo tercero, cuida tu salud Décimo cuarto, saluda con una sonrisa siempre Décimo quinto, piensa rápido pero habla despacio Décimo sexto, no hables con la boca llena Décimo séptimo, lustra tus zapatos, corta tus uñas y mantén siempre una buena apariencia Décimo octavo, no opines sobre temas que desconozcas Décimo noveno, nunca maltrates a nadie Décimo cuadragésimo, vive tu vida como si fuese el último día de ella Décimo cuadragésimo primero, nunca pierdas la maravillosa oportunidad de quedarte callado Décimo cuadragésimo segundo, reconoce a alguien su esfuerzo Décimo cuadragésimo tercero, sé humilde aunque no siempre Décimo cuadragésimo cuarto, nunca olvides tus raíces Décimo cuadragésimo quinto, viaja cada vez que puedas Décimo cuadragésimo sexto, cede el paso Décimo cuadragésimo séptimo, baila bajo la lluvia Décimo cuadragésimo octavo, busca tu éxito sin desistir Décimo cuadragésimo noveno, sé justo, defiende a los que son abusados Décimo cuadragésimo, aprende a disfrutar de los momentos de soledad Décimo cuadragésimo sexto, cursa, espontident de valería Décimo cuadragésimo sexto,eredo a disfrutar de los momentos de soledad Yace justo, cuando sub MORE danseруisdive, se convirtuó a memoria